Vamos, vamos Yo voy en turbo porque esta no es difícil Esta es la bajada de la paloma que es una ruta senderiza pero pero últimamente está súper de moda entre los sendureros y hoy es toma de contacto para Olesia que es la primera vez que viene va Igor delante y nada, mucho ojo que es fácil pero todo lo que sea nuevo hay que hacerlo con ojo y con cuidado y yo me acabo de dar cuenta que llevo mucha presión en la rueda delantera porque como he arreglado el pinchazo me he dejado con demasiada presión pensaba que iba a perder y no he perdido Madre mía Olesia es imparable, eh? O sea, yo no la cojo yo ya no la cojo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hay muchos tramos aquí donde puedes equivocar así que mejor despacio y toma de contacto Ahí está Igor esperándonos a ver la curva a ver la curva pobre de es bonita es bonita la primera vez que la hice la primera vez que la hice fue con mi amigo Pablo que me trajo aquí investigando porque ya te digo que está de moda quieren a ver a ver a ver quién se lleva aquí los coms los coms se los llevaron aquí en esta en esta bajada wow en esta bajada se los llevaron los caballantes limitados porque como no tiene mucha pendiente aquí hay que jugar con el pedaleo y hay muchos que van con el motor que va a más de 25 pues aquí ganan ganan tiempo gran velocidad si es bonito aquí es para venir a hacer fotos si oye aquí sé que puedes hacer unas fotos muy bonitas que buen pepino wow parece que sabe de re león cuando se ha perdido Simba ah si, lo de las llenas si encima esto quemado esto se ve que es del incendio que hubo, está quemado lo ves? está guapísimo vamos ha hecho una foto o no? otro día otro día que vengáis vosotros románticamente de estos videos que hacéis vosotros tan bonitos este se llama rascabiejas esta planta mira el túnel de bosque wow 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 Antonio cabes? wow 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 banquito está buenísimo este sitio para venir con la familia también esta es una bajada que por ejemplo mi hija podría hacer perfectamente lo que pasa que cuando es difícil cuando vas a toda la noche cuando vas súper rápido que chula si esto es lo que digo yo que se equivoca la gente porque los árboles están recién caídos y el camino no se veía bien pero ahora que ha pasado más gente si se ve bien no se ve bien no se ve bien no se ve bien no se ve bien nos ha pelmazado todos no es que llueve torrencialmente es larga eh pero es muy bonita bueno retuvo bien es que es terreno muy suelto la asesinas todo el rato así sabes? todo el rato no ha retenido no ha retenido porque estaba muy suelto no? ay y ahora es a la derecha ahora si es el cartelito bonito de lava mirad que bonito el la bahía de portman eh vamos a ver vamos a ver en estos tramos los que van desunitados van ves a la derecha aquí es donde se pierde la gente ahí está el el cartelillo pues a la derecha un giro muy cerrado a la derecha a la derecha y este tramo es bastante rápido y este tramo es bastante rápido y más pues sigo aquí pensando en el sigo aquí pensando en el sigo aquí pensando en el que rico fer que rico que más pues sigo aquí pensando en el sigo aquí pensando en el es por la izquierda es por la izquierda has bajado? no, ya he terminado es por aquí la ruta termina aquí vale pues ya hay mucho o no? no, no, ya hemos terminado pero hay que ir ahí hasta las trabas no lo se y luego lo vemos vale? pero yo si se que es por aquí además suele que mirar las huellas lo ves? todas las huellas van por aquí mira que bonito eh? no no no